Mujeres como tú, un espacio para la construcción en la equidad de género. Poderme expresar como yo quiera, sin que nadie me expuse. La mentalidad de mis amigos, porque pues la mayoría son muy machistas. Mujeres como tú, porque juntas transformamos, reconocer y hacer valer nuestros derechos. Mujeres como tú, una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión para la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas. El carácter que tenemos para desarrollarnos en cualquier ámbito. Más equidad de género. Protección o seguridad de la mujer. La indiferencia. Pueden ser las mismas cosas que el hombre. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Mujeres como tú. Hacía mucho que no íbamos en vivo en este programa y me da muchísimo gusto justo volver a arrancar después de esta pausa que tuvimos en los en vivos aquí en Mujeres como tú, con una súper invitada. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está pues en tendencia, un tema que ha alarmado y preocupado no nada más a la sociedad michoacana, sino en todo el país. Y trataremos de, como siempre, aterrizarlo en estos conceptos y en esta conceptualización que hemos creado en este programa con perspectiva de género y resaltando la participación que han tenido las mujeres en la elaboración de los nuevos libros de texto gratuitos en la nueva Escuela Mexicana. Y para eso tenemos a nuestra invitada de hoy que es Carmen Escobedo, subsecretaria de Básica en Michoacán. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, muy, pues con mucho gusto, Penelope, de estar aquí con los radioescuchas de esta tan querida radio del sistema michoacano de radio y televisión. Porque aparte les voy a contar un chisme, aquí Carmen ya es de casa, ella fue secretaria también ya aquí del sistema michoacano de radio y televisión. Entonces, pues es una persona muy querida, ahorita tardamos en entrar, porque hay una comitiva que la recibe con abrazos y besos. Pero aparte de eso, quiero resaltar que es una mujer muy preparada y que está muy inmersa en esta controversia de los libros de texto. Y bueno, como el tiempo se va volando aquí en la cabina, me gustaría iniciar ya en torno al tema de los libros de texto. Hay algo que me llama muchísimo la atención de un comunicador y a los que no me están viendo estoy haciendo comillas mexicano de estos medios que luego golpetean mucho los logros del gobierno, que nos decía que México está a punto de entrar en una educación comunista con los nuevos libros de texto. Yo creo que aunque es comunicador, seguramente olvidó que ya el muro cayó, que la Rusia pasó por una perestroika, que cambió con un planteamiento muy profundo, que las Alemanias se unieron, pero bueno, pues que se ponga a leer. Exactamente, y creo que ese es uno de los objetivos que ha cumplido tan solo el hecho de diseñar estos libros de texto. La gente está leyendo. Es impresionante, y qué bueno que yo celebro, Penélope, que los libros de texto y que la educación esté en boca de todos. Exactamente. Que la educación hoy sea de un interés primordial, no solamente para el Estado, que tenemos como representantes hoy de una autoridad la obligación de tratar el tema educativo, pero que todo mundo quiera hablar de los libros de texto es un encanto. Es un logro, es un logro definitivamente. Los libros de texto todavía ni siquiera estaban distribuidos alrededor de los centros escolares y ya se habían conseguido para poder desmenuzarlos. Sí, y eso más que retroceder, es a una sociedad interesada en la participación, en lo que el futuro ciudadano debe de conocer. Y qué bueno, qué bueno que todo mundo estamos leyendo. Ojalá que le sigamos leyendo mucho, que dejemos de ser el país no lector para convertirnos en los grandes lectores. Además de ser lectores, creo que es muy importante, es bien sabido por todos que el rol de la mujer en este país siempre ha sido de cuidadora, de protectora. Y a pesar de que ahora se están rompiendo los estereotipos de género y estamos dejando de seguir como estas rutas marcadas socialmente y culturalmente, todavía somos una base fundamental en la educación de nuestros hijos. Nosotras como madres todavía absorbemos muchas de las actividades formativas de nuestros hijos en casa. Y bueno, ahora me da mucho gusto porque veo a madres cuidadoras, a responsables de niños interesadas en la educación y les empieza a hacer ruido. ¿Qué tienen de diferente estos libros de texto al sistema de educación anterior? En primer lugar es un rompimiento de un paradigma, de un sistema educativo, de un sistema educativo, hay que decirlo todavía con mucha... Ahí sí había un planteamiento muy lineal. Ahí había una educación con un corte muy individualista. Había una educación fragmentada de los saberes. Y hoy este planteamiento de la nueva escuela mexicana es cuando se dice el paradigma o el rompimiento, es mirar la escuela de otro modo, con todo lo que implica libros de texto, procesos de enseñanza-aprendizaje, la vinculación con los padres de familia, la vinculación con la comunidad, que es lo más importante. Hoy la nueva escuela mexicana, todo mundo habla de la florecita, pero no sabe qué dice la florecita. Y la florecita en el centro, en el núcleo de la flor de la nueva escuela mexicana, es la comunidad. Así es. Y eso ha causado mucho ruido y no entiendo por qué de forma negativa. A ver, ¿la educación debe de estar sectorizada de acuerdo a la cultura de donde se está implementando esa educación? Bueno, primero, mira, la comunidad como sujetos vivimos en comunidad. El sistema michoacano es una comunidad, ¿no? De trabajadores, de compañeros que hacen radio, que hacen tele, que hacen entrevistas, eso es una comunidad. Y tú, en torno a la comunidad, si quieres mejorar tu espacio, ¿qué haces? Reuniones, asambleas, pones los problemas, pones las posibles soluciones, indagas, investiga. Y entonces, estamos hablando de la comunidad de casa, de escuela, de ciudad, de estado y de país. Por eso decimos la comunidad al centro. ¿Por qué la comunidad al centro? Porque en torno de esto es que nos desarrollamos. Claro, y tenemos especificaciones. Todos somos seres independientes. Además, tenemos como niños, en el desarrollo de los niños, los niños tienen un proceso de aprendizaje distinto. Y me parece que el modo de enseñanza anterior se centraba justo como en este tema de tratar de hacer a todos los niños estándar y tratar como de calificarlos en esta medida como del 1 al 10, quién es mejor, quién es mejor. Las competencias. Las competencias. Las competencias. Y yo, volviendo a este aspecto de la flor, es el campo formativo. Como sujetos, los niños, tú, yo y demás, nos desarrollamos en campos formativos. Hoy se está planteando el campo formativo del lenguaje. A mí me gusta mucho poner el del lenguaje porque el niño cuando nace, cuando tiene el acercamiento con la madre, con el otro, con la mirada, con la escucha, con la caricia que la madre da al bebé, es un lenguaje. Claro. Y buscas el mecanismo de la lenguaje. Y entonces habla de los múltiples lenguajes, pero luego, bueno, cómo se va desarrollando en el entorno el lenguaje de la música, el lenguaje de la danza, el lenguaje oral, el lenguaje escrito. Y entonces se desarrollan los múltiples lenguajes. Y, por supuesto, las lenguas también y los lenguajes que tenemos, en este caso, pues nuestras lenguas originales. Y ahí se trata con este. Pero también está el campo de lo científico, de los saberes que nos permite desarrollarnos. No van a desaparecer las matemáticas, no desaparecen las ciencias naturales, no desaparecen las ciencias sociales. Al contrario, las integramos a nuestra cotidianidad, a nuestro saber. Y el maestro, y aquí es muy importante, la maestra rescata su experiencia pedagógica, su experiencia didáctica para integrar todos estos proyectos, digamos, con los libros de texto. Y los libros de texto son una serra, es una herramienta. Yo le diría a los papás, a las mamás, los libros de texto siempre han sido una herramienta. Y ya no vamos a encontrar, ojo, eso sí, mamás, papás, de que contesta de las 105 a las 108 y resuelve todas las operaciones. Eso no lo vamos a encontrar. Claro, sobre todo al fin de ciclo, que ya estamos presionados, porque no nos hemos terminado el libro de texto, y en la casa todas las mamás estamos así, en 24 horas, y tienes que hacerlo, y con el látigo con el hijo. Sí, claro, se supone que tenemos que darle estas herramientas a los niños de solucionar problemas, de ser autónomos, de tener este proceso cognitivo que les permita que ese conocimiento que se les brinda en la escuela sea aplicado en su día a día. Mira, a veces pensamos, y ya vi muchas teorías ya, de que los niños son como un vaso vacío. Una tabula rasa. No, un vaso vacío, porque es como lo vamos a llenar. O sea, no la tabla, sino todos iguales. Si no es que no sabe, que no percibe, que no tiene capacidad de analizar, de reflexionar. Y hoy en día, nuestros niños mexicanos y de todo el mundo, por el acceso a la información, al bombardeo también de una gran cantidad de información que se tiene, la escuela ya no puede ser, ni debe continuar como una mera receptora de información. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Es, ok, tienes esa información, ahora reflexionar, analizar, y aprender a que sean niños capaces de tomar decisiones. Alcancé a escuchar, como cerraban hace rato el programa, dicen cómo los jóvenes, los niños, puedan tener la capacidad de decidir, y de decidir para su bien, y para el bien que le, el espacio que le rodea, y la comunidad en general. Es decir, generar sujetos críticos, reflexivos, creativos, que colaboren. Es decir, yo tiro la basura y no me importa. Tú la tiras, pero me perjudica. Claro, mi casa que se inunda es la del vecino, no la tuya. Y no la tuya. O sea, yo puedo llenar las colaredes de plástico, que al fin que yo no me inundo. Sí, sí, sí. Y si tú llevas con el tema, por ejemplo, del medio ambiente, al niño a la reflexión, pues generas una colectividad de pensamiento, generas una resolución a los problemas, y generas otro sentido social muy importante. Exactamente. Y es que justo es de los aspectos que más se han criticado, porque dicen, bueno, se basan en el tema de los pueblos originarios y están basados en este concepto de las asambleas, tratando de pasarlo a lo negativo, diciendo, les están enseñando a los niños a hacer meetings, a hacer tomas. Las asambleas son... A ser comunistas. A ser comunistas. Las asambleas son un proceso que utilizan en los pueblos originarios aquí en México, justamente para tomar decisiones importantes en sociedad, en base a valores. Pero no solamente en los pueblos originarios. La asamblea es un espacio de análisis, de escucha, de toma de decisiones. Yo ponía un ejemplo que una de las escuelas activas aquí en Morelia, en Michoacán, en ese momento escuela particular, y todo el mundo decía que ese sistema educativo es bien padre. Ese sistema educativo donde el niño discute, analice, toma decisiones y hace la asamblea, es súper. Y ahora, que lo podemos llevar a la educación pública con todos, ¿de qué nos preocupamos? Exactamente, pero parecía que era un privilegio de las escuelas privadas, que son justamente ese sector que está criticando los nuevos contenidos de los libros de texto. Y me parece muy irónico porque es el modelo que ellos siguen, esta libertad de pensamiento que tienen los niños, el desarrollarla. Entonces, ¿por qué ahora parece que quieren conservar ese privilegio y todos los demás que podemos tener acceso a este nuevo método de estudio? Pero llegó la nueva escuela mexicana y decimos esta escuela es para todos. Así es, exactamente. Y eso nos da muchísima seguridad a nosotras que somos madres y bueno, hablo seguramente de mí y de muchas otras que nos están escuchando, habrá algunas que no estén de acuerdo y que ya tendrán sus razones, a las cuales yo invito a leer, a reflexionar, a informarse. Me parece que tienen una página web donde ya pueden checar los contenidos de los libros de texto. lo pueden consultar en la página del conalitech.sep, me parece, ahorita te la pasamos, por aquí la tengo, la página del conalitech, que pueden, te la dejamos para que tú la des vas a conocer. pero aquí la tengo, es, bueno, el HTTPS dos puntos diagonal doble, www.conalitech-sep, perdón, .sep.gov.mx diagonal primaria punto html. Y mira, los pueden bajar con sus hijos, digo, a lo mejor alguna mamá todavía no le, no le puede saber y demás y hoy nuestros hijos luego los niños saben más que nosotros en los temas tecnológicos. Digo, si la pueden abrir, es como si estuvieras ojeando. Aquí tenemos hoy, para quien nos está escuchando, tenemos en la mesa los libros, los libros de manera física, pero en esta página que mencionamos, pues, los puedes, haz de cuenta que con el dedo le vas dando vueltas entonces de manera virtual. Página por página y ahí están los contenidos. Página por página, te vas al índice y decides ver lo que quieras, ¿no? Claro. Si me permites, hay un libro, ahorita que venía de la equidad de género, de los roles de género, yo te iba a preguntar justo eso, que hay textos muy controversiales que, bueno, han causado ahí mucho furor y mucha molestia sobre el tema, por ejemplo, de que se están incluyendo estos temas no feministas, ellos quieren decir que el feminismo radical está en las hojas de los libros de texto, pero hablan justo de perspectiva de género, ¿no? Así es, es que no sé dónde me quedó el libro, pero, bueno, lo platicamos. Por aquí tenemos todos los libros, por eso los estamos buscando. Los estamos buscando, pero es que lo veníamos comentando, yo escuché una crítica porque decía es que están promoviendo la diversidad de género, y entonces le digo dónde, parece que es en el de cuarto y entonces habla de la reflexión del papel del rol del género, es decir, y entonces vienen párrafos pequeños de historias de los niños, viene una niña de Monterrey, viene una niña de Aguascalientes, viene una niña de Oaxaca, y entonces dice un niño, es que me me caí y mi papá me dijo que no llorara porque los hombres no lloran. Claro, y entonces ese es el tema, ese es el proyecto, y hacen la reflexión y si me permites dice el otro día me caí en el patio de mi casa y comencé a llorar, pero mi papá entró corriendo y me dijo que yo no era niñita y que no estuviera lloriqueando, que me levantara rápido y me aguantara como los hombres. Este es un... Mateo, nueve años, Mexicali. Lo escribe el niño, a los niños se les pidió que escribieran respecto a qué pasa con sus emociones, y viene otra narrativa de alguien de Aguascalientes, un niño de Monterrey, fíjate bien, hoy en el recreo estábamos corriendo y Beto dijo que echáramos unas carreritas a la tienda. Yo fui el último en llegar y me empezaron a decir que era una gallina. Arturo, 10 años, Monterrey. Con estos temas llevas a la reflexión porque por otro hay otro donde la niña dice que había una actividad supuestamente solamente para niños y no le permitieron participar. Y con estos temas el proyecto es realizado por una maestra del Estado de México Luces, Cámara, Equidad y Género. ¿Qué es lo negativo de aquí? Por favor. ¿Qué es? Es una realidad que están viviendo los niños, las niñas y los adolescentes en México pero que además la vivimos nosotros mismos en soledad. Nosotros en nuestro desarrollo no teníamos la oportunidad de levantar la voz y decir estoy sufriendo de bullying, estoy sufriendo de discriminación porque no existía estaba invisibilizada no estamos hablando de temas nuevos ni se les está abriendo la puerta a otros temas estamos trabajando con la realidad con la que se están desarrollando actualmente nuestras niñez y nuestras juventudes y nuestras adolescencias. Y mira y además muy actual este proyecto realizado por una maestra del Estado de México que ya mencionamos el título y le piden dice en este proyecto vas a aprender y a colaborar con tu comunidad para crear videos sobre equidad de género. Alguien me va a poder decir es que no tienen la... No, a ver todo el mundo tenemos hoy nuestro celular de verdad aún en las comunidades pero también hay alternativas en caso de que no se tenga pero bueno oye de moda están los podcast están los videos están el tiktok estamos en la actualidad entonces a ver oye si tú sabes de esto tú cómo ves es decir los estamos llevando a una reflexión una práctica y al respeto porque son proyectos no son temas para ver el día de hoy es un proyecto que desarrollas que indagas que mandas al niño a que le pregunte a la abuela a la tía X ¿no? Claro Estás en el marco de la comunidad y vas llevando si es una situación injusta no es una injusta al que le dijeron que era una mariquita o que era una gallina es decir desarrollas un pensamiento este más allá de solamente repetir repetir poner planas y memorizar exactamente entonces son son libros muy interesantes con otra visión de construir y si hay que decirlo si de construir una sociedad de este siglo 21 en mediano corto y largo plazo por supuesto porque hoy esta generación que es 23 24 estarías hablando que hace 10 años estaría terminando más o menos la secundaria tendremos otros jóvenes con otra mirada del mundo otros jóvenes hombres y mujeres capaces de transformar su realidad en educación no lo ves para mañana claro estás construyendo una perspectiva social más amplia así es y aparte tenemos que aterrizar en una realidad la educación en cualquier país no nada más en México es justamente la base del extracto social que impacta directamente la educación en la prevención de delitos en temas de salud pública embarazos adolescentes la integración de niños porque ya ni siquiera son jóvenes ya son infantes que se que se suman a los grupos delictivos o el crimen organizado en el país estamos tratando de impactar no nada más en temas de educación sino en una construcción social qué bueno que lo dices porque la nueva escuela mexicana no está ligada de todo este proyecto de país que se tiene porque tenemos la escuela es nuestra que es para mejorar el entorno físico de la escuela tenemos la nueva escuela mexicana en las aulas tenemos los libros como parte de este proceso de construcción de esta nueva sociedad tan necesaria y déjame decirte que ayer me mandaron un pequeño video de un país de América del Sur diciendo oigan esos libros no nos pueden mandar para acá sí porque dicen felicidades porque están construyendo realmente una mirada a corto y mediano plazo de una nueva sociedad con la escuela y estos libros yo insisto para las mamás para los papás cuando los vean cuando puedan transitar construir con sus niños porque seguramente muchos de sus hijos les preguntan y de pronto no saben qué contestar y hay que desmitificar tú lo mencionaste una serie de temas de aspectos que hoy los niños los conocen en la calle los conocen con sus compañeros y en la casa se silencia y no podemos silenciar más a nuestros niños al contrario hay que despertarles la curiosidad científica y creativa y sobre todo que sean niñas y niños felices ganas de ir al otro día a la escuela aprender en un entorno seguro en donde no sufran por el tema de ser diferentes por sentirse solos porque alguien los va a agredir los va a violentar porque su proceso de aprendizaje sea distinto más lento o más con problemas así es porque su lengua sea diferente porque su tono de piel sea diferente sus orígenes normalicemos hablar de esas cosas existen no tienen nada de malo en México tenemos una diversidad cultural impresionante así es incluso tenemos 64 pueblos originarios y cada uno tiene su propia lengua su propia lengua exactamente ¿qué tiene de malo hablar de ello? sí, yo creo de verdad son libros muy interesantes muy bien hechos y sobre todo con mucha colaboración de maestros más de 1900 maestros realizaron estos libros investigadores gente con muchos años de experiencia en el ámbito educativo y sabedor de lo que los niños y las niñas y las adolescencias tienen en el tema de interés para aprender entonces de verdad van a ser libros que ya hicieron historia primero porque pusieron a leer a todo México exactamente segundo porque ya hicieron historia porque vamos a romper una serie de mitos que no han hecho más que hacer daño hacia la violencia de las mujeres hacia la discriminación o hacia el bullying de nuestros niños son temas que se tienen que hablar en la escuela en la casa y socialmente así es tenemos que normalizar muchísimos temas que estaban siendo temas tabú y que no nos permitían avanzar en el desarrollo también la mentalidad tiene que cambiar incluso en este programa que hablamos no de feminismo pero sí mucho de perspectiva de género esto asegura un piso parejo para el desarrollo de las mujeres de nuestras niñas y niños desde el mismo tema de hacer respetar los derechos de las niñas los derechos de los niños que sean conscientes de cómo está la situación en nuestro país la educación es un derecho y como derecho público universal un derecho humano es que están pensados estos libros y todo el proceso de la nueva escuela mexicana eso es algo muy importante hoy la perspectiva de la educación es bajo la perspectiva del derecho humano a la educación y por eso el día de ayer en Pachuca Hidalgo todos los secretarios de educación tomaron el acuerdo de que el día 28 de agosto estos libros estén en las aulas escolares así es que bueno la verdad es que es muy como decirlo gratificante escucharlo por favor estamos a punto de despedirnos yo solo les pediría una cosa aquellas madres y aquellos padres porque también es parte del rol de los padres involucrarse en la educación de sus hijos que tengan alguna inquietud ya les dijimos las páginas donde pueden consultar los libros investiguen indaguen no se queden con esta lluvia que está haciendo los medios de comunicación involucrense en la escuela porque también están hechos para eso para reivindicar el papel del maestro que más que una simple persona que está leyendo en frente de un aula va a ser parte real de la educación de sus hijos y eso va a tener que ver también mucho con tener comunicación con nosotros que somos madres y padres de familia para poder desarrollar de una manera y trabajar con nuestros hijos de una manera realmente efectiva entonces es un trabajo en equipo así es sé que estamos por terminar pero mira venimos saliendo de una pandemia y en la pandemia la mayoría de los padres y de las madres decían por favor por favor que ya regresen los niños a la escuela entonces ya estamos en la escuela ya estamos con clases presenciales como bien dices tú hacer equipo el maestro la maestra de sus alumnos de sus hijos son maestras que tienen esa vocación en una gran cantidad por supuesto que hay de todo pero yo estoy segura que en Michoacán hay muchos maestros con una gran vocación con preocupación yo he visitado muchas aulas muchas escuelas y aunque la escuela esté con carencias está la maestra buscando alternativas para que los niños aprendan de la mejor manera y lo van a hacer hoy con estos proyectos comunitarios escolares de aula nuestros saberes y múltiples lenguajes muchísimas gracias Carmen Escobedo por habernos acompañado en este programa Mujeres como tú ya sabes que esta es tu casa creo que ya lo sabes porque así te recibieron el día de hoy como si hubieras en casa no me queda más que despedirme de este episodio de Mujeres como tú mi nombre es Penélope Chua Trujillo nos escuchamos y nos vemos la próxima Mujeres como tú un espacio para la construcción en la equidad de género poderme expresar como yo quiera sin que nadie me ajuste la mentalidad de mis amigos porque pues la mayoría son muy machistas Mujeres como tú porque juntas transformamos reconocer y hacer valer nuestros derechos Mujeres como tú una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión para la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas El carácter que tenemos para desarrollarnos en cualquier ámbito Más equidad de género Protección o seguridad de la mujer La indiferencia Pueden ser las mismas cosas que el hombre